Mi clau no estaba muerto, andaba de patrón, así está muerto Lo sigue buscando buitres y cuerpos, a.k.a. Demesiclo Aparecí en el flyer, aparecí en el mic como Michael Myers Desde entonces fui yo y con mis artilugios Lo tuyo con lo que destruyo, lo tuyo Ahora es cuanto es aconsejable encontrar un maldito refugio Por favor, abran mi sarcófago y alimenten los estornos Tómagos de mis amigos, necropagos, hay un festín de tallas como bocadillos del sur Para degustar de este fantástico vacío, juego con fuego Entonces despego, me esperan en la luna, neve sin fuma Esa espuma sube como espuma, fin del diálogo y nos vemos hasta luego Más bien hasta nunca porque seré el mismo del después Pues soy el mismo de antes, el de una sonrisa que jode de forma tan elegante Hoy confieso que soy como un vivo y conflictivo Algo así como un coito a tu boycott Voy con un Lamborghini a 180 hacia la morgue Pasa que rima hacia bikini Tientan la pluma de este hombre, luego fluta a mí Y quieren joder al hueón, les vamos a poner a tu esquina Y contra esta punto, golje Haz tu escándalo por el canibalismo En tiempo de hambre yo también haría lo mismo Me inyecto la cura, mi locura Pero primero los efectos secundarios provocan daños a terceros Ay Carlos, tienes una mente muy sucia Creo que lo mejor sería realizarte un lavado de cerebro M.C. de la secta alquimista Vomitando los productos de tu fábrica de artistas Como podrás entender, con tan elevado porcentaje de alcohol Que llevo en la sangre, estoy propenso a arder M.C. de la secta alquimista Vomitando los productos de tu fábrica de artistas Mi vida autodesportiva va guiada por la historia En medio de un incendio Ayer asesiné un cerebro Y un programa lo dramatiza Mientras lo divisan Un sujeto con cerveza y pizza Así que, adiós al mundo real Y que ese cabrón sea bienvenido al paraje ideal Mis tenis atados con bordones umbilicales Y M.C.s ahogados con mis cuerdas vocales Pensándolo bien serviría para la guitarra de Jimmy Hentis Pensamientos en mi mente se acomodan como en Tetris Tengo rimas russiones que están saqueando Todos los malditos castillos que construí en el aire Y un amor ciego y de pocas palabras Que viaja por todo mi cuerpo comunicándose en braille Vengan y bailen en este baile De sonidos entre estereos por el preso de este trailer Mi memoria en las fauces de un rottweiler Recuerdo mi nombre, no puedo ser víctima de Alzheimer Hoy es otra noche en la que planeo conquistar el planeta Tierra Al parecer los mundos están en guerra Cerdos son alimentados con cerdos Y yo viviendo en un manicomio Desde aquí soy el único cuerdo Ni soy ni seré como los demás MCs Ni soy ni seré como los demás MCs Solo quiero acabar con mis neuronas Hasta cumplir los requisitos de la presidencia de mi país Nevesig de la secta alquimista Vomitando los productos de tu fábrica de artistas Como podrás entender Con tan elevado porcentaje de alcohol Que llevo en la sangre estoy propenso a arder Nevesig de la secta alquimista Vomitando los productos de tu fábrica de artistas Mi vida autodestructiva va guiada por la histeria En medio de un incendio y yo con combustible en las arterias Fumando, observando las estrellas La verdad no creo que la vida sea tan seria No creo que la vida sea tan seria Y yo estando en ella La secta alquimista ¡Suscríbete al canal!